No existe la felicidad 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 Hoy te vengo a felicitar Hoy te vengo a felicitar Porque la sociedad a ti te ha distinguido Con el apoyo popular En Galapá te dieron todos tus amigos Y como alcalde vas a gobernar De la mejor manera Yo sé que siempre van a recordar A Regulo Matera Y como alcalde vas a gobernar De la mejor manera Yo sé que siempre van a recordar A Regulo Matera Regulo Matera García Regulo Matera García Que la Virgen del Carmen tu trabajo vea No solo en la ganadería Pedimos con un grito de alegría Cantando felizmente Que Dios tenga contento en este día Al vicepresidente A Regulo Matera García Y como alcalde vas a gobernar A Regulo Matera García A Regulo Matera García A Regulo Matera García